¿Por qué hago esto? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no dejar las cosas como están y ya? En el inicio de un gran cambio, siempre empiezas solo. Bueno, no tan solo. Tu idea que no te deja dormir y tú. Y luego, si te mantienes firme y persistente, encuentras más locos como tú. ¡Qué alegría que estés aquí! Eso quiere decir que sí te apasiona la producción. Aquí en TKN Masterclass te voy a explotar la cabeza. Este Masterclass es 100% práctico para todo público. Está dedicado a la puesta en escena, la iluminación como factor esencial y la realización. Es decir, produciremos en diferentes tipos de locaciones, diversas escenas, con diferentes técnicas de iluminación. Yo pienso que la iluminación es la clave para alcanzar la genialidad en la producción. Ángulos y movimientos de cámara, así como tecnología y técnicas para la producción de contenidos. He preparado 10 preguntas que voy a responder y si aún te quedan dudas, me puedes escribir a mi correo electrónico. O también me puedes enviar un mensaje a través de Facebook. ¿Qué es TKN Masterclass? Desde que di el salto a dar clases de producción y seguir produciendo, siempre me he hecho la gran pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar a producir y transmitir mi experiencia? En nuestra disciplina se encuentran la capacidad conceptual y la habilidad práctica. Potenciar las dos es muy difícil. Solo se puede hacer con la experiencia, la práctica, la prueba y el error y la constante evaluación de nuestro producto final según el público objetivo. Y claro, siempre tener el corazón inquieto buscando mejorar. ¿Sólo es tomar una cámara y apretar REC? No. Solo siendo muy cuidadoso en los procesos de preproducción, producción y postproducción hacen que tu proyecto tenga el nivel de profesionalismo que tú esperas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de enseñar a producir? Y se me ocurrió que en mis clases muchos de los conceptos se deben aprender con proyectos. Proyectos complejos para que sean desarrollados con todo el proceso de producción. De lo contrario, no alcanzan la máxima calidad y así asegurar que la repetición de la experiencia afiance tanto la habilidad como la categorización de los conceptos. ¿Se entendió? Es decir, ensuciarte las manos produciendo 20 escenas y 4 sesiones fotográficas te ayudarán a entender inevitablemente que detrás de un minuto de video y una buena fotografía hay una organización muy cuidada. Todo lo hacemos para llegar a nuestro público objetivo. En TKN Masterclass estaré junto a ti, hombro a hombro, para que en ese momento pueda asesorarte y resolver las dudas. Al principio, el crew está como desubicado, sin conocer los equipos, con cierto temor. Claro, todo es nuevo. Y luego, poco a poco, mientras van avanzando en los días de rodaje, irás viendo que todo va mejorando. Es completamente normal. Por favor, pregunta todo. Y como ya lo comenté en el video anterior, tengo mucha experiencia en la producción. No hay pregunta mala. ¿Qué recibes al ser parte del crew de TKN Masterclass? El kit del realizador. Infaltable masking y un soporte para que lo tengas cerca. Una especie de bolsa o cangurera para las cosas pequeñas. Guantes de protección para cargar. Tripies, rieles, dolly, no todos los fierros. Chaleco reflectante por seguridad, ya que estaremos en locaciones externas. Acceso y material exclusivo de toda la preproducción. Para que sepas lo que vamos a realizar en cada escena. Y también para que te ayude como referencia en tus futuros proyectos. El guión de cada escena. El desglose de producción. Es decir, locaciones, personajes, maquillaje, utilería, escenografía, efectos, etc. El esquema o plan de iluminación por locación, también como referencia. Y el proceso de scouting de las locaciones. Respecto a material didáctico, te regalaremos más de 20 horas de cursos sobre diferentes programas para la postproducción. Tanto de fotografía como de video. Con aplicaciones a proyectos reales. Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve. Son herramientas muy poderosas que colaboran con nuestra producción. Y para que estés enfocado en aprender, que es el objetivo de todo esto. Produciremos con equipo profesional herramientas como Dolly, Grúa Osmo, Drone, 4K, iluminación, etc. Fierros. Equipos para registro de audio, Tascam, Caña, Boom, audífonos. Trabajaremos con actores profesionales. Eso es invaluable. Aprenderás a dirigirlos. Maquillaje y caracterizaciones según cada escena. Las locaciones idóneas las buscamos nosotros. La utilería. Efectos visuales como humo, lluvia, explosión. Y muy importante, el Coffee Break. Bocadillo, fruta, agua para mantenernos obviamente activos. Y el último día del Master Class, luego de la presentación final en el cine, te daremos algo muy valioso. Y esto me parece un aporte inmenso para tu proyección profesional. Tendrás todas las escenas completamente editadas, musicalizadas, sonorizadas y colorizadas según lo planeado. Un demo reel de toda la producción, un video de detrás de cámara, de todo lo que vivimos en el TKN Master Class. Y todo el material que hemos grabado en las escenas. Las imágenes, el audio y las fotografías de las sesiones en formato RAW. Para que tú lo puedas usar como quieras. Para ello será necesario que tengas un disco duro de al menos un tera. Te daremos una carta firmada cediendo los derechos de todos a ese material. Y claro, puedas usarlo de la mejor manera, como tú quieras. Junto con el reconocimiento del TKN Master Class. Tipos de escena. A cada participante se le asignará la dirección de una escena. Y cada participante rotará por cada uno de los roles del proceso de producción. Para ayudarlo a definir dónde puede aportar más. Por ejemplo, una escena. Escena nocturna con efecto de lluvia. Veremos un coche, una pareja dentro del coche, besándose. De pronto llega el novio de la chica y le toca el cristal del coche y se desata una crisis. Es necesario iluminar el coche, el interior, la calle, registrar el audio del interior, del exterior. Usaremos Dolly para situar la escena. Y haremos el crisscross de los personajes. Otra escena. Ejemplo. El diálogo dentro de un coche andando. Una grúa plataforma. Iluminación de los personajes. Registro de sonido en el interior, en el exterior. El crisscross de los personajes. Toma de referencia. Drone en la calle cuando está pasando. Y el coche tiene que estar encima de la grúa plataforma. Así es como se graba un diálogo dentro de un coche andando. ¿En qué día se realizará y en qué horario? Los llamados serán los sábados y domingos para que puedas hacer tus actividades de la semana sin ningún problema. Es 100% presencial, 100% práctico. Y sobre el horario se definirá el llamado según cada escena y locación. Nota relevante. Como el objetivo es aprender, cada escena será explicada íntegramente. No correremos. No nos mataremos con horarios excesivos. Es un masterclass. Máximo dos escenas por día y alguna que otra locura. Serán 10 fines de semana. ¿Dónde se va a realizar el TKN Masterclass? La sede principal y punto de referencia es la UDA. La Universidad del Altiplano en Tlaxcala. Algunas sesiones las tendremos ahí y otras, muchas, serán en locaciones externas. ¿Cuánta experiencia debes tener? Por lo menos lo básico en fotografía. Diafragma, exposición, ISO, profundidad de campo, ley de tercios, estética, composición, saber enfocar. Puedes buscar tutoriales en YouTube sobre fotografía básica y verlos. Y claro, practica un poco. Y lo más importante, pasión por contar historias, por expresar ideas, por comunicar y mucha hambre por aprender. Restricciones. La parte fea. Eso se los comento el primer día del masterclass. ¿Ok? Bueno, ahí les va una. No se puede llegar crudo ni se toma licor durante las clases. ¿Qué ganas con TKN Masterclass? Lo primordial, experiencia práctica. Ya no solo te imaginas la producción, sino que podrás categorizar lo que significa el valor de producción. Lo que cuesta hacer una escena compleja y eso es muy útil para saber qué ofrecer a tus clientes. También ganarás experiencia para aterrizar tus ideas, enriquecer la puesta en escena, dirigir actores profesionales, desglosar tus producciones, utilizar la tecnología adecuada, iluminar con diferentes técnicas, intenciones y estilos. Conocer gente como tú para tu futuro crew. ¿Tu crew? ¿El equipo? Tener un demo reel profesional para tu portafolio y promocionarte. Valorar más todo tu trabajo de producción de contenidos, también para tus futuros clientes. Una beca al 100%. En todo momento he comentado que serán 20 los participantes. Y eso es cierto, pero hemos reservado una oportunidad realmente única. Entre los 21 inscritos al TKN Masterclass, sortearemos una beca al 100%. Se le devolverá su dinero íntegramente y será el asistente de dirección del Masterclass. Trabajará junto a mí. Es un puesto privilegiado porque conocerá a profundidad todo lo que está detrás del Masterclass. Para ello es fundamental que tenga disponibilidad total. ¿Qué quiero yo? Cuando entres, yo quiero que preguntes, aclares dudas, tengas apertura a nuevos conocimientos y hambre por aprender. Que me exprimas, por favor. Yo quiero encender más ese brillo en tus ojos y en tu corazón para llegar a la imagen perfecta, al movimiento perfecto, a la toma perfecta. Imagínate ser parte de un crew, una red nacional. Al ser parte de TKN Masterclass, ingresas automáticamente a esta lista. Quisiera encontrar en todos los estados de la república a las personas que toman riesgo, que innovan en la producción. Hoy toca en Tlaxcala, pero seguiremos visitando otros estados. Puedes ser parte de nuestro equipo. Varios de mis alumnos trabajan en otros proyectos conmigo. Yo me siento verdaderamente orgulloso de eso. Quiero encontrar el mejor talento de Tlaxcala. Quiero ayudarte a portar mi grano de arena para que descubras si estás hecho para esto. Para formar parte de esta experiencia profesional en el TKN Masterclass y para hacerlo más personalizado, toda la información económica te la enviamos por correo electrónico. Previa confirmación de tu identidad, solo por cuestión de seguridad. Llegó la hora de mostrar de lo que eres capaz de hacer. Invierte en ti y en lo que más te apasiona. Y cuídate en todo. Gracias. 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 Gracias.